Y nos vamos con datos fríos, que tienen que ver con las mujeres. Siete de cada diez mujeres en el país, esto es el 35.4 millones, han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida, lo que representa un incremento de 4% respecto al 2016. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del Inegi, el 42.8%, es decir, 21.5 millones de mujeres, fueron violentadas en los últimos 12 meses. Según la encuesta, la principal violencia que sufren las mujeres es la psicológica, seguida de la violencia sexual, la física, la económica o patrimonial. La principal razón para no buscar apoyo, atención o denuncia en todos los ámbitos es la normalización de la violencia. Como lo muestra, el porcentaje de mujeres que indica no haber denunciado o solicitado apoyo por considerar que se trató de algo sin importancia que no le afectó. Este porcentaje va de 43.1% en el ámbito escolar a 27.7% en el ámbito de la relación de pareja. Y no, la violencia no es normal. En Oaxaca, la comunidad LGBTQ+, denunció que suman 27 crímenes de odio y que permanecen en la impunidad. Diversas organizaciones, colectivos y activistas hicieron un llamado al gobierno del Estado para que intervengan en el esclarecimiento de los homicidios. Gracias.